El Calamocha de regional preferente disputó la sexta jornada de la liga en casa del quinto. El viaje hasta el Gregorio Vidal de los rojillos mostró un equipo rival muy potente que no se lo puso fácil a los gilocanos. La plantilla rojilla contaba con varias bajas como Mocete o Lehmann y la recuperación de Pina y Luis. Tras salir al terreno de juego, el oponente mostró su potencia y anotó en el primer cuarto de hora el primer tanto estrenando así el luminoso. Los de Robles dieron un paso adelante y se adueñaron del mediocampo consiguiendo manejar al quinto de un lado a otro del césped hasta que llegó el gol del empate por parte de Bruna tras enganchar un centro. Con ese marcador igualado se fueron a vestuarios y al regreso dos jugadores rojillos sufrieron sendas lesiones que derivaron en un nuevo gol al luminoso por parte del quinto. Los visitantes, nerviosos y sin llegar a coger las riendas del partido, vieron cómo el oponente generaba grandes ocasiones de peligro materializando un nuevo tanto en el minuto 71. En la recta final del partido el Calamocha dio lo mejor de él y con Madi llegó el 3-2 que no fue suficiente para alcanzar un nuevo empate o remontar en esta segunda parte, cuyo mejor jugador del quinto fue sin duda el guardameta. La realización de la sexta jornada de la Liga de Regional Preferente en el Grupo 3 Abre la tabla clasificatoria el Belchite 97 con 16 puntos. Tras él, con tres puntos menos, está el Delicias A. Uno por debajo está el Fuentes en tercera posición. Empatados a 11 puntos se encuentran el Alcoriza y Atlético Escalerillas. Ocupando la sexta posición está el quinto que va empatado a 10 puntos con el Cella y Andorra. La novena posición es para el Atlético Teruel con siete puntos. Con dos puntos menos se encuentran el Herrera y Alcañiz. Y siendo los colistas de la tabla están el Calamocha y San Agustín con tres puntos cada uno y el Ginertorrero que cuenta con un punto en su casillero. El segundo equipo del club de fútbol Calamocha disputará la próxima jornada en Jumaya el domingo 13 de noviembre a las tres y media de la tarde enfrentándose al San Agustín, el rival directo en la tabla.